La Alcaldía Distrital ha anunciado una importante jornada de afiliación al régimen subsidiado en salud para todos los habitantes del corregimiento El Centro. El viernes 23 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde se llevará a cabo esta actividad en el Salón Comunal de la Vereda Pueblo Regao, con el objetivo de brindar la oportunidad a los residentes de acceder a servicios médicos de calidad. Si usted y su familia necesitan afiliarse a este régimen, simplemente deben acercarse durante la jornada y presentar fotocopias de los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Ese trámite es fundamental para garantizar el acceso a la atención médica, medicamentos y servicios especializados. La Alcaldía Distrital invita a todos los habitantes del corregimiento El Centro a aprovechar esta oportunidad y realizar la afiliación al régimen subsidiado en salud. No pierda la oportunidad de cuidar de su bienestar y el de su familia. Recuerde que una buena salud es el pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad.